hola chicos cómo están el día de hoy acá en chaybol level vamos a volver a hacer un nuevo episodio de South Park así que nada chicos vamos a ir directamente a ellos eeeem intentar eeeh hacer el favor que nos está pidiendo este chico que es vencer a todos los mongolios o mongolianos no sé cómo se llaman ahí están ellos ellos son veamos qué tan fuertes son porque son son tres y yo no tengo muy buena experiencia con tres y son arqueros o sea eso es peor aún ok no le hice absolutamente nada no si son fuertes entonces si lo vemos de esta forma no nos no nos hicieron tanto daño voy a tomarme una he comprado igual compré así que tengo banditas de recuperación y me la puedo tirar quedó bien por ahí de litencia ganar en serio voy a tratar de pegarle una patada en las pelotas pero ella no creo que tenga pelotas pero eso eso sí le dolió bien y ahí le hemos pegado el de defendir los dos no estuvo nada mal entonces otra curación de todas maneras 25 de daño no está tan 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 mal en serio voy a tirarle una curación a mi brother exactamente y ahí tenemos la curación y él está creo que en modo defensa así que le voy a tirar daño en la columna no le voy a tirar daño de aquí le pegué 22 no fue mi mejor golpe de hecho no no creo que haya sido mucho daño o sea la verdad que no le pegamos nada absolutamente nada entonces algo le hemos hecho voy a tomarme otra poción creo que estamos super bien en serio voy a atacarlo con mi martillo espero que no estuvieran en una posición defensiva entonces me ha defendido de los golpes eso es muy bueno pero sigo gastando obviamente curaciones pero no estamos mal así que podríamos seguir gastando y no le pegué nada que absurdo y ahí sí le pegué 36 muy bueno me pegó muchísimo entonces bloqueé uno y uno me salió mal así que voy a tener que tomarme más porciones de salud espero hacerme más fuerte con el tiempo y la verdad voy a pegar bastante y ya con este espero matarlo bien no 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 salió tan mal en serio ahora sí podríamos pegarle una patada en las pelotas ah no nunca vamos a pegarle con no le pegué espécimamente mal y yo creo que ya lo mata perfecto estamos listos estamos muy bien muy muy bien de hecho no pensé que le ganaríamos de esa forma por lo menos tengo lleno las pociones y no voy a poder robarle las pociones que mala onda el resto de todos sí lo puedo robar así que o lootear o como quieran decirlo para que no sea feo y deberíamos de entrar a pelear con más supongo entonces nos tocó con dos ahora y vamos a esperar ganar obviamente entonces así es como hablan y voy a pegarle al hablador no le hice nada what the fuck entonces voy a pegarle a él nada por favor que me pegue a mí esto es muy malo un taco de restricción es lo único que la posibilidad que tengo o sea la única posibilidad que tengo es esa y yo creo que nos vamos a centrar en pegarle al mismo pues ahí le pegue un poco más no estuvo tan mal si estuvieran en la misma línea le pegaría pero yo creo que me va a tomar primero una pequeña recuperación estoy un poco erido así que no sé creo que va a ser buena idea usar eso y voy a pegarle a él no le pegue tanto porque lo tiré súper mal hasta ahora no aprendo cómo utilizarlo entonces me dejó un 4 de herido me dejó un 4 de herido me voy a tener que atacar lo de cerca no me queda otra entonces lo tengo bastante herido entonces necesito curarme me pego muchísimo me pego muchísimo entonces no voy a gastar nada importante en esto porque ya lo hemos matado me metió una en el ojo increíble no me voy a gastar la hora de resolución porque creo que yo puedo vencerlo usando mis pociones supongo que tranquilamente voy a poder ganar no me pego me pego me hizo mierda la cague en serio que la cague me van a matar y eso es cagarla en grande me mató fue una estupidez fue una puta estupidez solamente porque no tomé la poción en serio o sea una puta estupidez entonces ahora tendré que intentar de nuevo chicos lo bueno es que creo que no se guarda así que como no se guarda no voy a perder mis objetos pero si le ganamos definitivamente le vamos a ganar le vamos a ganar le vamos a ganar a estos putos si vamos a ir todos contra el mismo entonces ya le pegue un buen hit y vamos a pegarle el mismo hit a este tipo entonces lo bloqueamos le bloqueamos los dos también y ya ya hemos matado uno mucho más rápido que del antes y vamos a gastar lo menos pociones posibles y vamos a atacarlo bueno no me que nada fue un fail total pero no importa vamos a tratar de pegarle una patada las bolas no fue feo el total ahí le pegue bien pero aún así con mi poder bacán el mejor poder que tengo le pego muy poco lo hemos ganado genial entonces lo hemos hecho muy bien en serio lo hemos hecho muy bien genialmente bien o sea ya genial es poco así que me tengo que realmente dar un puchamón de bienvenida vamos a ver si lo puedo sacar podré sacar este puchamón sí otro puchamón entonces hay una llave fíjense hay una llave ok ya el tesoro mongol y supongo que será esto tal vez a lo mejor no lo sé pero si yo creo que sí era eso lo vamos a intentar acá hay algo los juegos artificiales entonces vamos a guardar no quiero no quiero pesar de cero o sea igual que son tres entonces igual yo no sé si graba después ya la pelea mierda 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 en serio eso eso es mi palabra eh fundamental yo creo que estúpido soy poción de salud grande necesito una poción de salud grande voy a tirarme contra el mismo voy a hacer la misma técnica que utilicé en el combate antiguo intentemos que no nos maten genial ya entonces pude cubrir los ataques así que no estamos tan mal pero necesito pegarle suficiente como para matarlo ya genial le hemos matado a hundo entonces no llego que cabrón serio entonces yo supongo que voy a tirarme contra el directo con una patada en las pelotas le pegué le pegué una buena patada en las pelotas una posición de poder no de poder no fuerza a la mierda necesito una de estas normales aunque no me va a convenir porque lo deja turbido fíjense estamos super poción de pequeña y yo lo termino de matar con 32 y yo creo que otra poción pequeña la verdad que me va a quedar sin pociones pociones pequeñas me quedan poquísimas y seguramente me va a tocar pelear contra un tipo fuertísimo al final supongo yo así que voy a ir directamente tengo poco poco de pp que es lo que ppp que es el de arriba entonces voy a ir y pegarle lo hemos matado chicos los hemos matado así que nada eso va a ser el día de hoy en este gran episodio lo voy a dejar hasta acá obviamente porque ya estamos con el tiempo pero 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 obviamente en el próximo episodio vamos a continuar sacándole la mirjoleza de estos tipos así que nada ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de la verita mágica de South Park quiz